Su nombre suena cada vez con más fuerza entre los amantes del arte contemporáneo. Se llama Willy Ramos y comenzó su carrera como pintor expresionista a finales de los 70. Un mundo lleno de alegría que materializa a través de colores vibrantes en sus más de 3.000 obras que recuerdan a Matisse, Kandinsky o incluso Miró. Toda la existencia de este pintor es un combate con la luz a través de la pintura. Lo mejor de Willy Ramos es su capacidad de integrar a uno en su mundo luminoso y feliz. Y si no, vean el óleo sobre tela Gran Vista de Chicago. Es evidente que consigue hacer poesía con formas y colores que tiñe con un ápice de melancolía. Yo me quedaría de verdad con el título, un mundo luminoso me parece precioso y explica muy bien mi trayectoria pintal y mi trayectoria de pintor. ¿Qué cuadro me quedaría? Con el tiempo detenido. Lo pinté hace mucho tiempo, cuando murió mi padre. Entonces tengo una carencia, un momento triste. Curiosamente cuando murió mi madre no pinté en el cuadro. Era como mucho más complicado todavía. Quienes decidan deleitarse con las 50 obras que forman esta retrospectiva del artista podrán hacerlo en la sala de exposiciones de Cam en Alicante hasta el próximo 2 de enero. ¡Gracias!